Biografías en PBO Lucha Reyes Lucila Justina Sarcines Reyes Nació en Lima el 19 de julio de 1936 A mediados de la década del 50 Participó en un programa de aficionados de la popular Radio Victoria Llamado El Sentir de los Barrios En 1960 volvió al canto Esta vez con el nombre artístico de Lucha Reyes Gonzalo Toledo Bohemio descubridor de talentos La escucha y luego la visita en la casa de su entonces suegra En la Quinta Santa Clara Fue Toledo Quien la presentó al animador y locutor hípico Augusto Ferrando El cual, luego de algunas pruebas La integró a la famosa Peña Ferrando A mediados de los 60 Piedad de la Jara Por recomendación de Lucila Campos La contrató para trabajar en la Peña Caramanduca Lucha registró sus primeras canciones con la disquera El Virrey Industrias Musicales En noviembre de 1970 La compañía FTA Sello discográfico representante de RCA Víctor Firmó un contrato exclusivo con ella Para esta empresa musical El 11 de diciembre Realizaron la presentación ante la prensa Así como también la de su primer trabajo discográfico de larga duración En el Hotel Crillón de Lima En esa placa titulada La Morena de Oro del Perú Grabó su primer éxito comercial El vals de Augusto Polo Campos Regresa Destacaron además en esa placa especial Tu voz Aunque me odies Como una rosa roja Y soy peruana Soy piurana José Antonio Y la flor de la canela ¿Qué importa? Y cariño malo En 1971 Grabó su segunda placa Asesorada musicalmente por Rafael Amaranto Una carta al cielo Donde se hicieron éxitos Jamás impedirás de José Escajadillo Una carta al cielo Propiedad privada Y ya ves Durante ese periodo Su salud volvió a resentirse Siendo internada por segunda vez En el Hospital Bravo Chico Donde se le detecta Hipertensión arterial E insuficiencia cardíaca En 1972 Lanzó al mercado Su tercer disco Siempre Criolla Ese mismo año Fue invitada por la colonia peruana En los Estados Unidos Viajando la segunda quincena de julio Donde triunfó apoteósicamente En el Waldorf Astoria De New York Sin embargo Su médico de cabecera Eduardo Zuleta La volvió a hospitalizar Pide a los compositores Augusto Polo Campos Y Pedro Pacheco Que le hiciesen Una canción de despedida Polo Campos Entonces le compone El vals Espera corazón Lucha Reyes Visitó una tarde de mayo Al compositor Pedro Pacheco En su domicilio Quien le entrega El vals de despedida Mi última canción La mañana del miércoles 31 de octubre De 1973 Sufrió un infarto Había perdido La batalla Contra la diabetes A la edad De 37 años Biografías en PBO Biografías en PBO En el fútbol La batalla La batalla Quando se le hiciese La batalla La batalla La batalla La batalla